La primera reunión del año 2019 en la localidad de Colonia Bismar, que gentilmente ofreció su comunidad, el amigo Cachi Manea y Daniela, donde desarrollamos la primera reunión. Bueno, se hizo el temario, abordamos la ratificación en el caso de la presidencia y algunos cambios en las demás autoridades, pero en general la mayoría sigue, lo cual aprovecho de agradecer a los colegas que me ratificaron un año más en la gestión, hasta diciembre del 2019, y luego cerramos lo que tiene que ver con la compra de terrenos que nos estaban faltando para el vertedero regional, que es Pascanas, donde tenemos un predio de 15 hectáreas que le adquiriríamos a la cooperativa ACA, y en Sintra un productor, que ahora no tengo exacto el apellido, 3 hectáreas y media. En el Pleno aprobaron la compra de esas dos propiedades, lo cual ahora nos permitiría sí tener todos los terrenos, ya con los estudios en marcha, tanto estudios ambientales como hidrológicos, permitirían que en los próximos meses tener cerrado todo eso, y ahí sí ya pensar en la construcción del vertedero propiamente dicho. O sea que estaríamos cerca del vertedero, dos meses, tres meses más, se podría empezar a hablar de que ya podrían estar, o cuatro meses, no sé, podrían estar funcionando. Esos son nuestros objetivos de plazo, por supuesto que ahí depende, los tres hectáreas y media de Sintra es una fracción de un terreno mayor, que hay que subdividir, el de ACA no son las 15 hectáreas, el tiempo que podamos resolver nos pusimos como objetivo que en la próxima reunión resuelto ya con boletos de compra-venta lo que son la compra de terreno. En los plazos que podamos resolver subdivisiones, escrituraciones y se terminan los estudios de hidrológico, estaríamos sí en condiciones de empezar a pensar en los recursos a gestionar para empezar el proyecto, la obra de infraestructura del proyecto. Pero bueno, si uno tiene en cuenta los avances o lo lerdo que veníamos quizás en algún momento, me parece que hoy vemos con buenos ojos que son avances concretos. Los estudios se contrató hoy, se contrató ahora, ayer resolvimos, se compran los terrenos, tenemos los recursos, una parte con recursos propios, que es de lo que vamos recaudando, del aporte que hace del 0,3 de la coparticipación cada uno de los municipios, que hoy lo hace el 100% de todos los municipios, y el compromiso del gobierno de la provincia de acompañarnos en el de Pascana, que son 15 hectáreas, que es un poco más grande, que son cerca de unos 10 millones de pesos aproximadamente a valores de hoy del dólar. Así que yo creo que fue un buen avance y que a este ritmo me parece que en algunos meses más podríamos estar en condiciones de empezar ya a trabajar en el proyecto, en la construcción.